Bienvenidos a Wikistarios. Andreas Bremen nació el 9 de noviembre de 1960 en Hamburgo, Alemania y fue un futbolista alemán que jugó en las décadas de 1980 y 1990. Fue campeón mundial con la selección alemana en 1990. Se inició en Fútbol Club Sarbrücken, donde permaneció una temporada hasta que en 1981, recala en el Kaiserslautern, a la edad de 21 años. Bremen tardó poco en convertirse en uno de los baluartes de la zaga del Kaiserslautern, donde permanece por cinco brillantes campañas, hasta que en 1986 el Bayern de Múnich se hizo con sus servicios. En el conjunto bávaro del Bayern, Bremen consigue en su primera temporada el título de la Liga, y se encuentra con Lothar Magdaus, su compañero de aventuras del fútbol italiano, en el Inter de Milán, donde en 1989 ganó con el cuadro Nerazzurri la Liga Italiana. Junto a sus compatriotas Magdaus, Jürgen Klinsmann y del italiano Nicola Berti, entre otros, formaron una espectacular sociedad deportiva. Además, conquistó también la Copa UEFA, en 1991. Tras cuatro temporadas en Italia, fichó por el Real Zaragoza, en 1992, donde no tuvo mayor suerte, y decidió volver a Alemania, para jugar en el 1. FC Kaiserslautern, donde en 1996 logró la Copa de Alemania, y en 1998 ganó la Liga Alemana. Además, en ese mismo año, Bremen se retiró del fútbol, a la edad de 38 años. En el año 2000, inició la carrera de entrenador entrenando al Kaiserslautern. No ha vuelto a entrenar desde que abandonó el cuerpo técnico del Stuttgart, en el año 2006. El 19 de febrero de 2024 sufrió un ataque cardíaco, por el cual fue llevado a urgencias a una clínica cercana a su hogar. Sin embargo, la ayuda llegó tarde y fallecería en la noche del mismo día.